Siento la voz que me dice, agúchate, que te están humedando Siento la voz que me dice, agúchate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso yo vivo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se me dio Siento la voz que me dice, agúchate, que te están tirando Siento la voz que me dice, agúchate, que te están tirando Siento la voz que me dice, agúchate, que te están tirando Agúchate, que te están humedando Pero yo no me colgo del diablo, porque yo soy buena gente Agúchate, que te están tirando Que yo de baño mi timbo, jalando, por personas de gente Agúchate, que te están tirando Y yo no me colgo del diablo, porque yo soy buena gente Y yo no me colgo del diablo, agúchate, que te están tirando Y esa voz que me dice, agúchate, que te están tirando ¡Aúsa! ¡Se vio que el cabello de los pollos! ¡Se ha hecho la voz de mi libre! ¡Rilá, pelá, 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 pelá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!